Bienvenidos al Laboratorio de Investigación y Diagnóstico LIDA. En esta ocasión vamos a hacer pruebas o prácticas en el dinamómetro en la institución. Contamos con un dinamómetro de la marca MD Mustang, serie 150. Este dinamómetro tiene la capacidad de absorber hasta 1200 caballos de potencia y de poner una potencia hasta de 600 caballos. Los implementos de seguridad que debemos utilizar en esta prueba son las botas de seguridad, la bata, los guantes, unos protectores para los oídos, unas gafas o monogafas y en caso de hacer pruebas en motocicletas debemos hacer uso del casco. Dentro de las pruebas que podemos realizar en el dinamómetro, en el día de hoy vamos a realizar las pruebas de potencia y torque máximo. Esas pruebas son bastante útiles para conocer el estado de funcionamiento de nuestro vehículo en todo rango de revoluciones. Esto es muy empleado para el mundo de las modificaciones, para poder así aumentar la cantidad de combustible y el adelanto de chispa y observar cómo es el comportamiento en torno a la generación de torque y potencia del motor. También en las pruebas en estado estable y en estado dinámico en las cuales se someten los vehículos, es útil conocer cómo se comporta el motor, qué torque y qué potencia ofrece en cada rango de revoluciones para poder conocer así la potencia que se le va a generar en contra. De esta manera, variando la potencia que se le opone al movimiento del vehículo, se puede observar cómo se comportarían las emisiones del vehículo en estado estable y en estado dinámico. Para poder configurar nuestro equipo para una prueba, lo primero que debemos hacer es cargar la configuración, ya sea para un vehículo con tracción delantera o trasera o para una motocicleta. Cargaremos la configuración para un vehículo de tracción delantera o trasera. Luego, iremos a la base de datos, en el apartado donde están usuarios y vehículos guardados y podemos ingresar datos como el nombre, el apellido, tal vez un segundo nombre, fecha de nacimiento, dirección, ciudad, departamento, código zip y guardar el usuario. En esta ocasión ya tenemos un usuario guardado. Lo buscaremos, que es este usuario. Luego de tener nuestro usuario seleccionado, iremos al apartado de vehículos y en este apartado de vehículos iremos a buscar nuestro vehículo a probar. En esta ocasión vamos a probar un vehículo de la marca Volkswagen, es un Jetta GLI, sin embargo, este motor que tiene este vehículo y sus características pueden ser encontrados en el Volkswagen GTI 1800. Como también puede ser encontrado este mismo tipo de motor en la versión Jetta 1800. Seleccionamos la versión Jetta 1800 debido a que el peso que tiene es el más aproximado al de nuestro vehículo a probar. Luego de esto, ingresaremos datos como la placa, el número BIN, el año de construcción, la última vez que fue testeado este vehículo, los kilómetros que tiene, la cantidad de cilindros, el desplazamiento lo pone el sistema. Luego mediremos el diámetro de la rueda y lo ingresaremos en pulgadas. Guardamos la información y la seleccionamos. Guardamos el usuario y salimos. Luego de esto, debemos ir al apartado de calibración. En el apartado de calibración iremos a los parámetros del dinamómetro y luego calibraremos la velocidad del motor basado en la velocidad de los rodillos. Para esto, seleccionaremos un rango de revoluciones. En esta ocasión tiene 3.000 revoluciones. Lo que se hace es que el vehículo se pone a girar el motor a 3.000 revoluciones en la marcha en la cual queramos hacer la prueba, que en esta ocasión sería en cuarta marcha. Y cuando el vehículo tenga las 3.000 revoluciones, le daríamos al OK de calibración. Luego le daríamos al OK de esta pestaña y siguiente iríamos al apartado de test. En el apartado de test tenemos varias pruebas que son bastante utilizadas, dentro de las cuales está la curva de potencia máxima, que es la que haremos en este momento. Le haremos pruebas de fuerza programada, de velocidad programada, que es donde se pueden hacer pruebas en estado estable y en estado dinámico transitorio. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hacer solamente curva de potencia máxima. Corroboramos datos como el peso del vehículo y la potencia de 50 millas por hora. Esto lo da la selección del vehículo que hicimos anteriormente. Luego ingresamos la velocidad en la cual queremos que inicie a medir la potencia del torque y la velocidad final a la cual nosotros queremos que deje de medir la potencia del torque. Eso lo dicta conocer qué velocidad puede dar como máximo en cada marcha del vehículo a probar. Simplemente oprimimos el botón de iniciar el test o la prueba y cuando el vehículo sobrepase la velocidad deseada, que en este caso son 60 kilómetros por hora, él va a empezar a medir la potencia del torque, cómo se comporta con respecto a las RPM del motor o con respecto a la velocidad del vehículo y dejará de medirla a la velocidad que nosotros queramos, que en este caso serían 160 kilómetros por hora. Esto lo podemos variar según la marcha en la que estemos trabajando. Esto lo podemos variar según la marcha en la que estemos trabajando. Esto le puedes ver. Esto lo podemos variar según la marcha. Esto lo podemos variar según la marcha en la que estemos trabajando. ¡Gracias! 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 Luego de haber terminado la prueba, nos arroja esta gráfica. Esta gráfica nos muestra la línea roja, la potencia generada por el vehículo, y la línea azul, el torque generado por el vehículo. Una de las grandes necesidades es que la potencia no tenga estos valles y estas crestas tan pronunciadas, sino que sea un poco más lineal. En conclusión, tenemos que esta prueba de curva de potencia y torque máximo es fundamental, tanto para conocer el funcionamiento de nuestro motor, y poder luego, posterior a esto, llevar nuestro vehículo a pruebas en estado estable como en estado dinámico, como en el caso de modificaciones y mejoras de rendimiento, en el cual, si conocemos el funcionamiento de la curva de potencia y torque, podemos aún mejorar ese funcionamiento y sacar un poco más de rendimiento y de provecho a nuestro motor.